Hay que tirarle la ropa limpia, hay que tirarle la ropa limpia ¿Sí podemos? Sí, 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 sí ¡Ah! Se va a enojar muchísimo ¡Adiós ropa limpia! Hemos ensuciado tu ropa dueña con un poquito de patitas por aquí ¡Ay! ¡No! ¡Holi, holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karia y aquí estamos en un nuevo video para el canal Donde hoy estamos en Roblox con mi hermana Lau ¡Hola! Chicos, el día de hoy se ven muchos gatitos Es porque nos vamos a convertir en un gato malvado Estos son los gatos gratis, estos son los gatos VIP Yo voy a escoger este gatito ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué belleza, chicos! ¡Miren esto! ¿Es donde está la televisión? Aquí está la boliante, pero ¿por qué le haces así? Está súper raro ¿De qué trata este juego, chicos? Pues nosotros somos unos gatitos malvados ¡Malvados! Vamos a destruir todo y anda nuestra madre Bueno, la señora que nos ha adoptado Nivel 7 ¡Wow! ¿Qué nivel somos nosotros? Somos el nivel 1 ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que está haciendo la ula ¿Qué estamos haciendo? Destruyendo, mira Mira, mira, mira Mira, fíjate Mira el gato malvado Ah, de hecho, no te parece a ti Pero yo ya estoy Miren Tenemos que destruir todo lo que tenemos a nuestra vista ¿Puedo destruir la televisión? No, eso dice nivel 7 Sí Ok, la lámpara tampoco Bueno, chicos Tenemos... ¿Y la comidita acá? ¡Oh, sí! ¿Sí? Y comí Y comés Ah, vale Y comés Chicos, tenemos que... Eso dice... Ah, nuestra dama... Nuestra dama Nuestra doña dice que nos calmemos, chicos Pero no... ¿Dónde estás? Mira, acá estoy saltando ¿Me ves? Ajá Acá hay unas whiskas Whiskas Vamos a comer whiskas A ver, ¿a qué nivel son? Oh, my goodness Me acabé todas las whiskas Y nuestra dueña... Y nos subió en 3 Sí, yo... Oh, sí, es cierto Somos nivel 3 Ya podemos destruir cosas diferentes, chicos La lámpara... ¿Y la lámpara? Destruí la lámpara Mi dueña estará súper furiosa Mire, el nuevo juguete que me dio Este es un nuevo juguete que me va a regalar navideño Y ella no sabe que en realidad no me gusta A mí me gusta jugar con las cajas de cartón No con los juguetes Así que vamos a... ¡Waah! Él ha destruido eso Y mi dueña está llorando Que era un regalo para mí, me ha dicho Pero no A mí me gustan los cartones Las cajas de cartón me gustan Mira, acá hay unos mules ¿Dónde están? Los termos, acá Estoy en la cocina ¿Cocina? Ah, acá está la cocina ¡Oh, los termos! Los voy a hacer pis Eh, el microondas No ¡Oh, sushi! ¡El microondas! No voy a... Me estoy comiendo el sushi de mi dueña ¿Es la comida que se iba a comer ahorita? Pues me lo comí Y también esto Y tiró... Y tiró los botes estos Y tiró... No, la estufa no puedo tirarla, ¿sabes? ¡Ya caí! El nivel 5 Yo soy nivel 4 El microondas, dueña Te voy a tirar el microondas El gato ¿Por qué se metió ese gato ahí? ¡Miau, miau, 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 miau! ¿Qué otro nivel? Yo casi subo nivel 5 El cuadro de este gato Porque he sentido ya... ¡Cinco! Voy a poder destruir acá Sentí... Sentí que me engañabas con este gato Este gato es muy precioso ¿Qué? Estoy incendiando la estufa Es que ya soy nivel 5 ¿Qué? No, yo no puedo Ahora voy a destruir el refrigerador Voy a intentar subir al nivel 5 ¡Perfecto! ¿Dices que podemos destruir la estufa? ¡Oh! ¿Y el refrigerador? ¡Vamos! No queremos que cocinen más por aquí ¡Wua! ¡Miren lo que he ocasionado! Mi dueña debe de estar furiosísima Cuando seamos nivel 7 Vamos a poder salir al patio ¡Ajá! Y puedes destruir toda la cocina De la parte de arriba ¿De la parte de arriba? ¡Sí! ¡Oh! Porque ya somos nivel 5, ¿verdad? ¡Sí! ¡Claro! Espera, acá no destruyes ¡Oh! ¡Corre! Entre más rápido Más cosas vamos a poder destruir ¡Sí, chicos! ¡Destruyamos todo! Yo quiero ser nivel 7 Para poder salir ¡Oh! El baño ¡Oh! El baño es nivel 6 ¡Puedamos destruir el cuadro del gatito! ¡Ah! ¿El cuadro? El gatito ahí ya puesto ¡Oh! ¡Oh! El cuadro que está acá arriba También lo puedo destruir ¡Oh! Este cuadro también Mira Mi dueña con otro gato Eso es traición Eso es traición No la perdones No la perdones No, 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 no Claro que no Bueno El arenero lo podemos destruir ¡Oh! ¿El arenero? Sí Bueno, destruyó esta lámpara Este cuadro es la puerta ¡Más whiskers! ¡El refrigerador! El refrigerador no me gusta Porque no tiene ¡Ah! Casi me caí encima El refrigerador no me gusta Porque no tiene Pescado Así que bueno Vamos a destruir toda la cocina Para que mi dueña Tenga que comprarse una nueva ¡Vamos! Destruimos todo por acá Y todo por acá Y todo por Ajuya ¡Ah! Ahí está ¿Qué más tenemos que destruir? El cuadro Chicos Mi dueña Yo no sé qué más tengo que destruir Está súper Nivel 6 Casi nivel 7 Está súper furiosa Porque no sabe qué hacer con nosotros Dice ¿Qué he hecho? ¡Soy en nivel 7! ¡No! Ya tengo que ir al patio Y yo todavía no me voy al patio ¡Dios! Destruiré todo el baño Los papeles ¡Oh! Es cierto En el nivel 6 Ya se puede destruir el baño Vamos a destruirlo Chicos Dejen de muchos likes Si quieren que les pase este juego Para que vengan a destruir Todo a su alrededor ¡Soy nivel 7! ¡Ya podemos salir! ¡Barré! 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 Podemos salir al patio Que podemos encontrar por aquí Eh ¿Me puedo comprar las flores? ¡Wow! ¿Puedo destruir el honguito ese? ¡No! ¡He destruido el jarrón! El árbol tampoco ¡Acá está el jarrón! ¡Mira! ¡Acá está el jarrón! A ver, espera Mira que he encontrado otro juguete De estos aquí ¡Esto es oro! ¿Oro? ¿Has encontrado oro? ¡Ah no! Yo estoy aquí contigo también Estoy destruyendo los juguetes chatarras De mi dueña ¡Ay! Lo tumbé ¡Oh! ¿Qué? Es mi flamingo Dice ¿Cómo vamos a poder jugar a Con la tierra en el nivel 8? ¿Con la tierra? ¡Sí! Mira que yo le estoy destruyendo todo Chicos Mi gato seguro Le duelen las patas De destruir tantas cosas Mi favorito Mi lugar favorito Para relajarme Dice Lo siento dueña I'm sorry Lo siento Destruiré todo ¡Sí! Estamos destruyendo todo Soy nivel 8 ¿Dónde vamos a poder jugar con la nena? La tierra La tierra Estaba acá Donde destruiste uno de los juegos en entrada ¡Oh! ¿Los bultos de tierra? Sí Y podemos encontrar algo debajo No lo sé Más tierra ¡Uh! Se despedaza toda la tierra Sí Y queda mucha tierra Miren Lau me está ayudando Chicos Soy tu fan Dice ¡Oh! Le hemos encontrado un gatuno Un gatuno con una cabeza de pan Bueno con un pan en la cabeza ¡Ay! Y dice que es nuestro fan ¡Qué bonito! ¡Mira! El arendero Lau ¡Vamos! Tenemos que destruir todo lo que nuestra dueña ha construido por mucho tiempo Te puedes analizar a tu gatito Flamenco Flamenco Sí Te vamos a hacerlo Pero me voy a subir ¿Me puedo subir por aquí? ¡Wiii! Hola ¡Fua! ¡Destruí! Te ha puesto a coberla A ver Espera Espera Lau Ven Espera ¡Ay! ¿Qué sí? ¿Qué sí? Lau se ha puesto una sandía en la cabeza Pero me queda chueca Sí A ver En la prenda Acá hay sombreros Este ¡Uh! Me puedo poner este Es un gorrito navideño Miren Andamos muy navideño en el día de hoy Vamos a destruir Esto Muy navideñas súper agresivas ¡Uy! Sí Re agresivos ¡Uy! ¡Tiene whiskas! Me los como No Lau Lau es muy glotona Déjame un poco de whiskas Nuestra dueña Nuestra dueña es buena Porque nos tiene comida por todos lados Y nosotros destruyendo todo ¿Me puedo someter aquí? No Y como no me puedo meter Pues lo destruyo ¡Lau es boladilla! No podemos destruir Sí, 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 sí Yo la destruí, compañera ¡Oh, sí! Hay que tirarle la ropa limpia Hay que tirarle la ropa limpia ¿Sí podemos? Sí, sí, sí ¡Ah! Se va a enojar muchísimo ¡Adiós ropa limpia! ¡Hemos ensuciado tu ropa dueña con un poquito de patitas por aquí! ¡Ay! Nos dicen que lo volvimos a hacer de nuevo Con patitas por acá, patitas por aquí Y listo Mira Estoy viendo que hay otro lugar en el que podemos ir Podemos salir a la Navidad ¿En serio? Yo voy a destruir esto Yo voy a destruir el jacuzzi ¡Estoy destruyendo las esferas del pinito navideño! ¡Oh, my God! Pero no, estoy destruyendo el jacuzzi ¿El jacuzzi? Sí, se ha quedado sin agua Estoy destruyendo la Navidad de mi dueña Y está muy enojada porque le estoy destruyendo el pinito navideño Ahorita estoy yendo a seguir destruyendo el pinito navideño Sí, sí, pero quiero destruir el jacuzzi ¿Dónde está? ¡Oh, miren! Tenemos un baño portátil también ¡Adiós baños! Murió Flamencos, flamencos muertos Aquí está el jacuzzi en el medio, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ahí está ¡Oh! ¡No me gusta el agua! ¡No me gusta el agua! ¡Nivel 10! ¡Nivel 10! ¡No nos gusta bañarnos! ¡Oh, se le salió todo el agua! ¡Se le ha salido todo el agua, chicos! ¿Y ves que nos subimos a la casa? ¿Cómo? Hay unas escaleras ¡Wow! ¡Vamos a subirnos! ¿Qué hay? ¿Podemos destruir la casa completa? ¡Un marquito de arriba! ¡Solamente eso! ¡Oh, el kiosco! ¿El kiosco? Vamos para el kiosco ¿Qué nivel es el kiosco? ¡Oh, sí lo podemos destruir! ¡No inventes! Vamos a destruir el kiosco ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! Lau y yo somos unas pandilleras, chicos Y vamos a destruir el kiosco Yo ya me caí ¿Eh? Yo lo destruí Es que tardan rato en destruirse Rato, rato Podemos destruir el rato ¿El árbol? No ¿Sí? Sí, sí que podemos ¡Oh, me siento! ¡Oh, my God! Le topamos todas las hojitas Somos tremendos Oh, mira Otro tendenero No había visto que mi dueña tenía más ropa limpia Y la he destruido Soy nivel 10 Me encanta, chicos La podadora No, tío, pues ¡Oh, de seguro la podadora poda todo! No, ¿verdad? No creo Porque eso sería Yo creo que así Eso sería como que ayudarle a nuestra dueña Pero así No quería podar Así que bueno, chicos Yo voy a quedar arriba de esta playera Para ensuciarla Espero que les haya gustado mucho, mucho este video A mí me encantó Porque hemos sido unos gatitos malvados Si quieren que lo volvamos a jugar Dejen muchos likes Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye Adiós